Empezamos el club de italiano a la semana, yo le digo a Poncho, ¿sabes qué? No puedo estar yo contigo. ¿Por qué? Le digo, porque mi personaje es tan buleable que me lo vas a hacer garras. Francisco, el que es todo amor, que es, o sea, le digo, ¿sabes qué? Neta, gracias por la oportunidad, yo creo que mejor me voy con Lore Lore. Y me dice, ¿sabes qué? Saca otro personaje y me dio mil pesos. Le digo, cómprate una peluca, quiero un payaso, que se llame Chinitos Abajo. Le digo, pero ya está rayita abajo, quiero un payaso y que sea azul. Pues me fui a buscar peluca azul, tela azul, no encontré peluca, encontré la verde y le mando foto. Le digo, está esta verde. Y me dice, dale, si no hay azul, dale. Le digo, saco la peluca verde, voy, me hacen el vestuario y saco a Chinitos Abajo un jueves de personajes. Sale jueves, viernes, toda la semana que entra y el viernes de la segunda semana que saca el personaje, me habla la mamá de Poncho. Oye, ¿qué vas a hacer el sábado que entra? Le digo, no sé por qué, es que quieren contratar a Chinitos. Le digo, perece porque no tengo show. Y luego me habla Poncho, oye, una amiga quiere que vayas mañana a la fiesta de su hijo. Y pum, de repente llego a las fiestas y los niños disfrazados de Chinitos, los centros de mesa, el pastel, la piñata, las bolsitas. Y empecé, dije, qué padre. Estábamos en la academia y me dice Poncho, hay que sacar ya otro personaje, ¿cómo ves? Le dije, pues sí. Me dice, enséñame qué tienes. Y le digo, no, pues nada más tengo a Francisco, pero ese ni de chiste lo voy a sacar contigo. Y tengo a Chinitos. Y me dice, a ver, y pone mi nombre en YouTube y aparece un video de Ernestina. Y de repente yo veía que estaba atacado a la risa y le digo, ¿qué traes? Y me dice, es que está con madre, está viejita. Imagínate un traje de animadora infantil y que se llama Ernestina del Mar. Y ahí atacamos a la otra. Y le dije, no, no, ya. Era cuando traía problemas Poncho con Jazmín. Sí. O sea, Ernestina del Mar, de ser una viejita. Era una viejita animadora infantil retirada. Yo saco a Ernestina como un año antes de que saliera Estrellita. Y yo siempre decía que Ernestina, pues las frases, apóyame manito. No, por las muñequitas, por las muñequitas, por Elizabeth, exactamente por Elizabeth. Y de repente Ernestina de estar hablando se le iba, se le iba, se le iba y empezaba cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado y empezaba cualquier parecido con la vida real. Es pura coincidencia. Y de repente Ernestina del Mar.